Son 42 días en que la Intendencia Regional no cuenta con un titular, desde la salida de Nofalabud y la fallida designación de Nelson Bustos Arancibia. De ello, los parlamentarios Fidel Espinoza y Felipe Demusí dijeron que es necesario que la región tenga un intendente, ya sea un nuevo nombramiento o la ratificación de Juan Carlos Gallardo en el cargo. Es falso que algunos, como el señor Moreira, como algunos parlamentarios de la UDI, han tratado de señalar que aquí poco menos la región está paralizada, producto que no hay intendente. Eso es absolutamente falso. Juan Carlos Gallardo ha desarrollado una gran labor, tenemos actividades todos los días. De hecho, el tema de la pesca se reactivó en un mes. Los graves problemas que denunció la pesca el otro día están reactivados absolutamente bajo el mandato de Juan Carlos Gallardo. El tema del CFT que estaba paralizado absolutamente, ya el día viernes vamos a tener claridad cuáles propuestas se presentaron para saber dónde va a quedar el CFT en la región. O sea, temas que estaban paralizados se reactivaron con la actual administración. Por lo tanto, eso no se condice con la realidad de lo que ha dicho Moreira y otros parlamentarios de la derecha. Ahora, en relación a mi opinión personal, considero sí que aquí ha habido una falta de respeto con nuestra región. 40 días es un exceso. Yo no comparto con mi compañero de partido, ministro Díaz, cuando dice todas las regiones tienen su tiempo. No comparto esa frase. Yo creo que es una frase discriminatoria hacia las regiones. Porque aquí, independiente de que hemos tenido un buen subrogante, pongámonos en el caso de que hubiera sido un mal subrogante, hubiera sido perjudicada a toda la región. En tanto, para Ludi y Felipe de Musí, la necesidad de tener un intendente titular es totalmente necesario, o bien confirmar en el cargo al subrogante, ya que a juicio del parlamentario, Gallardo está empoderado en su cargo. De alguna u otra manera, el intendente subrogante, el gobernador Juan Carlos Gallardo, ha hecho un muy buen trabajo. Inclusive, yo siempre he dicho que es un muy buen nombre para finalmente ser ratificado. A mí lo que me preocupa es de que no hay una persona empoderada que sepa que tiene un poco más de dos años por delante para poder liderar las políticas públicas, la estrategia y sobre todo las inversiones de la región. Eso es lo que a mí me preocupa y efectivamente ustedes dicen. O sea, aquí hay desde incertidumbres por parte de funcionarios públicos de distintos gremios, hasta obviamente incertidumbres también que van a pasar con ciertos recursos, como por ejemplo el FNR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que sabemos que siempre a final de año es donde se pelean los últimos pesos y se pelea también la ejecución presupuestaria. Eso es lo que a mí me preocupa y la verdad es que aquí hay que dejarlo claro. En Valparaíso no se demoraron más de dos días en elegir un nuevo intendente y aquí desgraciadamente se ha sabido y ha trascendido de que es por disputa interna entre medio de los partidos por el cubo. Sumando días sin un titular está la oficina 23 del tercer piso de la intendencia, la que sin duda está colmando la paciencia de varios que solicitan un intendente titular a la cabeza de la región de Los Lagos.